¡Suscríbete al canal! Hay un pueblito en Colombia, por allá en el Cazanare A orillas del Ariporo y sus lingos manantiales Cuna de llaneros recios y de personas amables Mañana en la manga de coleo se viene el gran nacional de coleo nojato Mañana domingo nos vemos ¡Qué miedo! ¡Echaron la primera romba! ¡Esto muchacho! ¡Qué tirote! ¡Rújalo! Que cuando uno los visita se muestran muy amigables Se llama Paz de Ariporo y en él quisiera quedarme Yo lo visité un agosto, un día lunes por la tarde Pues llegué directamente de la población de Tame Porque yo estaba invitado a sus fiestas patronales Iván Antonio Málago ¡Vamos! 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 No pagueado en su mano y otra, para que disparo en Casanare y se presenta este muchacho y lo te explota en Rocha Má. Y lo lleva por lo que no le gusta, no le gusta, que le explota en el palete muy bien. Lástima hombre que se le fue, se le fue a ejemplar porque este es uno de los ganadores de mundial aquí, pobre Casanare. Para que le fuente a ejemplar, saltaron el toro, y engancha la manga no pide, 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 no pide. Qué bien, si se ha quedado por dentro de la manga este muchacho. Con un baleado en su mano y otra, para que disparo en Casanare y se presenta este muchacho, y lo te explota en Rocha Má. Y lo lleva por lo que no le gusta, no le gusta que le explota en el palete muy bien. Que vaya, alistando su caballo. Y donde llega una cosa, que tres milloncitos de pesos a esta temporada y como está la situación, me caigo nada mal, me emocioné. Estamos aquí listos, tres parados, me llevo a la punta de punta central, que dice el hielo mío Ponte Bagui. Me voy a ir en reversa cuando voltea a la mano, porque si no, voy a disparar al perro, se me lo haga. Y lo llevo a la punta de punta. Y que se lo manda con Viteruillo, Viteruillo, a la distancia. No me quiero que el vecino aquí va por dentro, no me van a aplicar a suelo, se te mueve. No quiero saber, no lo que tiene que ver, con el Nacional de Derecho Cueño. Agradecimiento a la salsa, donde lo planta madre. Y en lo que pasa, este muchacho, el carajo de los monedos, en su mano y esa, como le ocurre, y lo desplazó, y lo llevó. Bien, esto que se quedó bien rápido, y si así es bailar, ¿sabes cómo sale en la casa? Aquí estamos en el Lazo 10 Nacional, en el municipio de Pacia y Podos, por el camino correcto. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma de la policía! Y te venimos a Polo Rocha. Un asunto ejemplar que dijo, yo no miro, ponte, ¡vay! Me voy a ir en reversa cuando volteara en cara a fama, manténgame, porque si no, voy a parar el churro, el recibidor, y obvió la puerta, lo susto. ¡Ay, qué hecho lo manda, no miño, no miño, no miño, no miño! ¡A la distancia! No me llego que viene, si se lleva por dentro, no me van a aplicar, el freno se devuelve. No quiere saber lo que tiene que ver Con el Nacional de Lazo Crío No lo pasa, este muchacho En su mano diestra Lo moleó su reto y lo desbloja Lo llevó Dígale, cuento que este crío Bien rápido, vamos Y si así es para enlazar como era en la casa Aquí estamos en el Lazo Crío Nacional, en el municipio de Pastia y Polo, por el camino Correcto Y turma, que le corresponde José Imael Gracias